Algún día debemos ponerle un alto a los hermanos Dos Santos porque mientras Chicharito y Chucky buscan brillar en Europa Giovanni Dos Santos viene a la Ciudad de México a ver la Fórmula 1 no le importa su carrera, no le importa la selección mexicana en Rusia 2018 no le importa ser un futbolista de primer mundo yo no lo digo por ser anti Giovanni, de hecho todavía un día me gustaría verlo en el América yo simplemente digo la cruda realidad, que aquí comienza quiero que vean los contrastes por un lado Irving Chucky Lozano anotando, convirtiéndose en un ídolo del PSD también en ese mismo lado Javier Chicharito Hernández por fin volviendo a marcar después de una larga sequía a Chucky lo está acompañando el talento, la ambición, la contundencia y un carisma que lo está llevando a conquistar Holanda Chicharito cuando menos lo sigue intentando no tenemos mucho que reprocharle más allá de que a la luz de los hechos es una realidad que nunca volverá a ser ese futbolista desequilibrante que en algún momento vimos como gran ídolo del fútbol mexicano pero el lado que sí quiero que observen, que cuestionen, que critiquen es el de los hermanos Dos Santos y en particular el de Gio, que sí, ahorita está en un parón de la MLS pero que es un jugador, tal como lo pudimos ver en las fotos disfrutando de la Fórmula 1 en la Ciudad de México al que no le importa su trayectoria futbolística le tiene sin cuidado que venga la Copa del Mundo porque asume que él estará incluido entre los jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo Rusia 2018 hay que tener memoria, hay que exigir y hay que analizar de manera individual a cada uno de nuestros futbolistas insisto, Chicharito tiene el mérito de intentarlo podrá ya no ser el mismo, podrá ya no caernos bien podrá haber perdido toda esa gran imagen que él mismo había construido y que él mismo destruyó a Chucky Lozano aún le queda mucho por demostrar porque si bien ha tenido un extraordinario arranque recordemos lo que pasó con Chicharito y cómo podría apagarse para los próximos meses o en las siguientes temporadas pero lo de Giovanni es recurrente a todos nos queda claro, cuando menos que su trayectoria futbolística nunca ha sido lo más importante de serlo, no estaría en la MLS de serlo, hoy estaría pensando en cómo mantener su nivel futbolístico para llegar en óptimas condiciones a Rusia 2018 que los culés todavía no canten victoria porque sí, ya le llevan 8 puntos de ventaja al Real Madrid en la Liga pero el torneo que realmente importa ustedes y yo lo sabemos es la Champions League y ahí, tanto por el armado como por la madurez del equipo como por lo que ha demostrado a lo largo de las dos últimas ediciones el Real Madrid sigue siendo más que el Barcelona este pequeño bache este pequeño accidente por el que atraviesan los merengues ha sido bien aprovechado por el Barça Messi está cumpliendo el Barça está recuperando mucho del amor que había perdido mucho de la confianza que había perdido a lo largo de los últimos meses pero es ese un elemento suficiente para pensar que el Barça ya está por encima del Real Madrid me parece que no y no es que quiera que el Madrid esté por encima del Barça de hecho me gusta más la filosofía me gustan más los ideales del Barcelona que los del Real Madrid porque el Barça antepone sentimiento antepone principios y antepone valores el Madrid en cambio antepone tendencias y antepone dinero pero aún así en esa objetividad que tanto busco para que ustedes no caigan en el analfabetismo futbolero me parece que es demasiado pronto para decir que el Barça es más que el Madrid por ahora yo sostengo que el Madrid es el mejor equipo del mundo la tendencia parece irreversible hay que aceptarlo incluso como americanistas los equipos del norte le hace Tigres y Monterrey y en mucho menor medida Santos van a ser los próximos gigantes del fútbol mexicano esto no significa que el América que por ahí las Chivas no les van a competir pero la estructura presupuestal la estructura de sus propias aficiones sus estadios el valor de las plazas construyen una atmósfera una realidad que es mucho más favorable para estos equipos que para históricos como el América o como las propias Chivas lo que vimos en la cancha hay que aislarlo es uno más de esos baches que ha tenido el América de Miguel Herrera a lo largo de esta campaña es otra vez una de estas decepciones cuando ya estaba todo colocado para que el América se mantuviera en las máximas alturas necesita Miguel Herrera encontrar ese punto en el que el América ya no se caiga ese punto en el que América sostenga la grandeza que sí manifiesta cuando le gana a los históricos pero también esa grandeza que pierde cuando juega contra equipos insignificantes como Monarcas Morelia o con protagonistas alternativos con protagonistas emergentes como los rayados del Monterrey América necesita aprender a ser contundente necesita evitar el individualismo porque de pronto Darwin no suelta el balón a tiempo es un hecho que es un jugadorazo pero a veces esos conceptos confunden al futbolista y América cuando se le compliquen los partidos cuando tenga que sacar la casta ante rivales de este tipo tiene que ser humilde tiene que ser solidario tiene que trabajar en equipo porque si no esa realidad que nos espera en unos años por el mayor presupuesto por la mayor fortaleza de sus plazas llegará mucho antes y entonces tendríamos que hablar de estos momentos de pesadilla en los que Tigres y Monterrey son más que históricos como América o las Chivas lo mínimo que tienen que mostrar es vergüenza porque ustedes como aficionados de Pumas tienen que ser clave para que la directiva entienda que tiene que hacer algo por este equipo lo que estamos viendo con los Pumas ya no es una pequeña crisis futbolística ya no es un accidente es un incendio estructural que puede terminar matando el último gran bastión de los Pumas ya no estamos hablando de un equipo que recupere su grandeza porque esa hace tiempo que la perdió simplemente de ser un equipo de respeto en la liga MX de seguir así Pumas dejará de ser absolutamente todo y saben quizás lo único positivo es que ahora David Patiño no continuará porque se hubiera podido caer en ese error los Pumas tienen que reconstruirse desde cero para ser un equipo insisto ya no grande porque no lo serán pero sí de respeto no lo digo por antipuma aunque confieso que sí lo soy a muerte yo simplemente digo la cruda realidad hablamos el próximo lunes entretien porque no lo siguen todo le le